Fue siempre en mi vida un engaño Tropezar, levantar, dando vueltas sin poder llegar Era un caso perdido Hoy, hoy que me encuentro contigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer Sin saber Quiero decir que te amo Que le das vida a mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Nunca en mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar Junto a ti Junto a ti Si Si Supieras que no soy perfecto Pero 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 mis defectos Desaparecen Porque Que Estar junto a ti es demasiado No Eres Quiero Quiero decir Junto a ti 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 Junto a ti